El Inti Taita sale al sur de la Mamacayandi, se celebra el Kappa Raimi, es el tiempo de los nuevos seres en crecimiento a quienes hay que acompañar con los conocimientos más sabios y el máximo afecto posible para que todo ser pueda crecer saludable y con sabiduría. Por ello también se hace en este tiempo el Barachimachi, la ceremonia de paso de la barra de poder a las nuevas autoridades comunitarias, barra que se trenza energéticamente con la sabiduría para que el poder se ejerza desde las enseñanzas de la geometría sagrada. El cuadrado que orienta a tener presente el principio de la igualdad en la comunidad. El rectángulo que nos orienta a vivenciar el principio de la equidad, haciendo acciones afirmativas en beneficio de quienes están instruidos. El triángulo que nos orienta a vivenciar la construcción permanente del equilibrio entre seres humanos y la Pachamama. El rombo que representa a los cristales cuyas partículas alcanzaron máxima cohesión para tener mucha dureza y resistencia. Y así nos orientan a fomentar de manera permanente la unidad en la familia y la comunidad. El círculo que nos orienta a la búsqueda permanente de la armonía en el poder comunitario que beneficia a todos. Entonces escuchemos la ternura del tiempo de crecimiento en la obra suma, hermosa. La ternura del tiempo de crecimiento en la obra suma, hermosa. La ternura del tiempo de crecimiento en la obra suma, hermosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!